hola hola corazones como se encuentra en el día de hoy espero que estén bien al igual que yo hoy les traigo el vídeo que es muy esperado por ustedes y es el vídeo de la barra de mi casa les voy a estar diciendo dónde compré cada cosa ya que ustedes me lo han pedido mucho por acá por youtube y también por instagram así que ahora sí quédate no olvides suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de mis vídeos me ha estado preguntando muchísimo que donde compré las sillas que como puse los anillos y eso se los explicado en otros vídeos pero en este vídeo les voy a estar explicando paso por paso cada cosa que tiene mi barra esto es una barra de mi cocina en un próximo vídeo o en otro vídeo les hago el tour por mi cocina esta vez es de las barras porque ustedes quieren saber muchos detalles sobre ella y por eso se las traigo hoy vamos a comenzar por las luces que ven aquí arribita si nos paramos así frente eso hace un arco ahí arribita y entonces yo le estuve poniendo ese tipo de luces que las pueden encontrar en amazon yo les voy a estar tratando de dejar el link en la descripción de este vídeo estas luces cambian de color se ponen rojas verde azul blanca de los colores que tú quieras para mí fue una buena opción una porque las luces son muy económicas al principio quería poner una lámpara pero como habíamos hecho muchos gastos en la casa sentí que estas luces eran las perfectas y que ahí quedaban muy bien las luces se pegan a la pared y no se caen y yo les puse pilas recargables para que así pudiera durar muchísimo tiempo y también en caso de que se descarguen entonces uno va y las vuelve a cargar pero les cuento que ellas tienen un chuflecito un enchufe que la puedes cargar directamente lo que es la luz la puedes cargar a la corriente con un cargador que ellas traen aquí les muestro lo que les quiero decir es como si fuera el teléfono y se enchufla y se carga y ella coge batería así que tiene dos opciones para cargarse se cargan con a pilas o se carga con ese enchufe que ustedes ven ahí ahora pasamos a lo que es las luces de abajo de la barra ellas tienen unas luces pegadas que es un rollo que también lo venden en amazon y yo lo compré ahí esas luces cambian de muchísimos colores la verdad que tiene rojo amarillo rosado azul esto tiene más colores una verdadera opción para las barras para que tú pongas el color que quieras ahora me costó mucho trabajo porque me han preguntado mucho que como yo puse las luces ok costó un poquito de trabajo la pegatina de la luz no estaba muy buena y cuando la pegábamos ella se despegaba entonces lo que hicimos fue que le pusimos unos unos tornillos bien pequeñitos para que se pudiera aguantar sin dañar la luz como ahí lo pueden ver no son tornillos son unos clavitos entonces es ahí donde pusimos las luces ven que no se está mordiendo la luz ahí en ningún momento es como para meter la luz y cita adentro para que ella se pudiera pegar realmente no se pegó está aguantada por los tornillos o los clavitos pero bueno esta pregunta me la han hecho muchísimo y quería decirles a ustedes cómo era que yo pegué las luces aquí con respecto a la barra estaba muy deteriorada no me gustaba el color de la losa que estaba aquí y este papel lo estuve comprando en gorma es un papel muy barato y se pega no le hace daño para nada lo único que no puedes poner son cosas calientes encima de lo que es este papel porque se hace daño por lo demás el papel ha funcionado muy bien me gusta muchísimo el resultado en cada esquina de la barra yo estuve colocando estas decoraciones que son una mano y ésta la estuve comprando en rose y aquella creo que si no mal recuerdo la compré en burlington esta bandeja la hice yo con un cristal y esta pegatina adhesiva que es de brillo esto lo venden en hobby lobby y ésta que es de dulces lo estuve comprando en tg max a veces la pongo aquí a veces la pongo al lado de mi coffee bar por lo general está aquí siempre con dulces y galletas al principio tenía mucha duda en cuántas sillas ponía aquí en la barra yo decía que 2 y mi esposo decía que 4 pero nos dimos cuenta al final que 3 iban a ser perfecta también vimos el tamaño de lo que eran las sillas porque estas sillas no son sillas pequeñas son sillas bastante grande bastante amplias y son muy muy hermosas estas sillas las pueden comprar en amazon como pueden ver ellas caben perfectamente bien aquí aquí hay un pasillo hay espacio para que se gire la silla o para por si la quieres echar más hacia atrás tiene esta palanca aquí todas tienen la palanca que es para subir y para bajar esto aquí es para apoyar los pies y para ponerlo las sillas son verdaderamente cómodas te puedes sentar aquí y poner tu espalda aquí atrás y la verdad que es muy delicioso sentarse en estas sillas la mía es aquella de la esquina me encanta muchísimo estar siempre sentada al final si nos paramos en este ángulo aquí pueden ver las tres sillas perfectamente alineadas me encanta muchísimo creo que se ve muy elegante y una de las cosas que me gustó era que eran negras así que aguanta bastante que se ensucien a yo le estuve comprando unos forros pero al final decidí dejarlas sin forros a siempre trato de mantenerlas limpias una de las cosas que me gusta muchísimo son estos pequeños detalles de las tachuelas como pueden ver en todo el borde de su silla por atrás y por los lados están estas tachuelas aquí abajito también aquí lo pueden ver muy bien perfectamente y también están todas por el lado del frente los anillos son algo que nosotros le estuvimos incorporando para que se viera mucho más elegante ya que había visto sillas con de barras con esos anillos atrás y la verdad que estaban verdaderamente costosos las sillas costaban más de 500 dólares o 600 cada una y nosotros decidimos comprar los anillos ponerlos nosotros mismos y la verdad que el resultado quedó increíble se ve la silla mucho más elegante que antes una de las preguntas que me han hecho es con qué limpio la parte de abajo de las sillas y eso los he mostrado en otros vídeos también les voy a contar con qué limpio lo que son los anillos de la silla con este producto este producto es muy bueno para el acero me gusta muchísimo ustedes lo pueden encontrar en warm up en target y también creo que lo venden en amazon así que nada esto es un tic que les quería dar aparte de limpieza que con esto es que yo mantengo las sillas de mi barra muy radiantes una de las cosas que también disfruto mucho es sentarme aquí con mi familia la verdad que pasamos momentos muy deliciosos y uno de los momentos que más me gusta es cuando mi esposo cocina y yo me siento aquí ahora les voy a mostrar cómo es que se ve la barra con todas las luces apagadas y bueno espero que se pueda ver perfectamente bien en el vídeo así es como se ve en la cocina con las luces apagadas con solamente las luces de las barras recuerden que estas luces las podemos cambiar tal vez a ustedes les guste las luces verdes las luces blancas yo en esta ocasión tengo puestas las luces azules tal vez te gusten rojas no sé a mí la verdad que el rojo no me gusta mucho pero bueno a todas las personas no les gustan los mismos colores a mí me encanta muchísimo tener en mi barra la luz azul creo que relaja muchísimo es muy romántico así que nada ustedes si logran comprar las luces y logran hacer estas decoraciones en su casa ustedes decidan qué luz le gusta más y bueno amores espero que les haya gustado muchísimo el tour por lo que es la barra de mi casa espero que hayan aprendido muchísimo sobre donde encontré las decoraciones espero que también hayan entendido dónde comprar las sillas de todas maneras yo les voy a estar dejando el link en la cajita de descripción para que ustedes puedan comprarlo también siempre les dejo los enlaces en la comunidad de aquí de mi canal así que estén pendiente también los invito a que vean las historias que siempre pongo nuevas historias todos los días aquí en mi canal de youtube y una cosa que les quiero decir antes de irme es que me sigan en instagram porque en instagram siempre me mantengo poniendo links de compra para decoraciones también ahora sí amores espero que ustedes pasen una hermosa noche porque este vídeo lo estamos firmando de noche así que nada los quiero mucho dios los bendiga espero que esto les haya servido de motivación de inspiración para decorar su hogar ahora sí me despido los amo con todo mi corazón y espero que no se vayan de este canal sin suscribirse bye bye amores